Ven. Corre, 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 corre. Aquí, aquí, aquí. En la bicicleta, güey, arriba. Mira, mira. Ahí. No, 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 no. Corre, güey. Corre, corre. Tú vas a agarrar esos. Vente, vente, vente. Vente, vente. Mira, a ver. Tiene que haber más. Tiene que haber más. ¿Para acá no puso? Sí, mira. Corre, corre, corre. Corre. Corre, esos son todos tuyos. Corre, corre. Vente acá. Corre, corre, corre. Corre. Corre, 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 corre. Corre. Mira, ahí, ahí, ahí. Ten, ten, ten. Corre. Mira, ahí hay otro. Mira, acá hay otro. Este, este. Mira, acá otro. Corre, corre. Agarrar. Corre. 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 A ver, ven. Vamos a buscar más. A ver, vente. Aquí abajo. Vente. Vamos a caer más. Vente, corre. Vente. 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 Vente.